Bueno, buenas tardes a todos. Como saben, yo soy Lidia Beatriz Hernández y soy profesora titular de esta materia en la Facultad de Derecho de la UNED. En realidad, obviamente no se puede dar contenido de las disposiciones testamentarias en una sola charla. Por lo tanto, voy a elegir lo que a mí me parece lo más importante, incluso lo que ha cambiado en el nuevo código. En el nuevo código, digo yo, pero que ya lleva cinco años de vigencia. Lo que pasa es que los que estuvimos muchos años con el Código Civil Velesiano, obviamente este sigue siendo el nuevo código. En materia de contenido testamentario, ustedes saben que en la Argentina nosotros podemos testar en forma, podemos testar instituyendo herederos o no instituyendo herederos, es decir, haciendo solamente legados. Es lo que se denomina que yo testo en forma limitada en cuanto a la institución de herederos. Igualmente es válido el testamento, aunque yo no instituya herederos. Se abrirá, obviamente, si tengo, si hice solamente legados y tengo herederos legítimos o herederos, se abrirá la sucesión intestada en aquello que no testé, en aquello que no testé, que es la institución de herederos. O sea que yo puedo hacer mi testamento en parte testado y en parte no testado será mi herencia. En el derecho romano, ustedes saben que siempre había que instituir un heredero. Si no se instituía un heredero, caía el testamento. Incluso por eso el heredero en cosa cierta en el derecho romano fue válido, cosa que para nosotros el heredero en cosa cierta es un legatario, porque evidentemente querían salvar el testamento en virtud de que era necesaria la institución de herederos. Vélez sigue al derecho romano y al derecho español en cuanto a permitir la institución de herederos, porque hay otra legislación comparada, como por ejemplo en el derecho francés, donde como en Europa hubo un choque de la recepción del derecho romano por un lado y el derecho constitucionario por el otro, que no admitía la institución de herederos, esto hizo que en virtud de estas contradicciones históricas, en el derecho francés no existe la institución de herederos, sino la institución delegatario universal. Pero este legatario universal tiene muchísimo que ver con nuestra institución de herederos. Se llama en realidad legatario universal por estas cuestiones históricas que hacían que en el derecho constitucionario Dios solamente podía ser un heredero, se acuerdan, era la máxima, pero no aceptaban la institución de herederos, por lo menos en una primera época. Como dije entonces, en el Código Civil se acepta la institución de herederos. ¿Qué podemos hacer nosotros hablando del contenido del testamento, cuando hacemos un testamento? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer instituciones directas. Las instituciones indirectas del sucesor son los herederos y los legatarios. Ahí tengo una institución del sucesor que puede ser universal o puede ser a título particular. Pero también puedo hacer distintas disposiciones en el testamento, como puede ser disposiciones extra patrimoniales. El Código Civil, cuando define testamento, tanto en el Código Civil de Vélez como en el, el testamento es un acto de disposición de bienes mortis causa, con lo que indudablemente, para que sea testamente puramente dicho, tiene que haber disposiciones. Pero también puede haber disposiciones extra patrimoniales con gente, con las patrimoniales. Por ejemplo, reconocimiento de hijos, nombramiento de un tutor o de un curador para los hijos mayores que no sean derechos inherentes, como por ejemplo la disposición de un cadáver, la disposición del cadáver. Estos son o disposición de cosas comunes de la herencia que no tienen contenido patrimonial. Todo esto puede contener el testamento, pero disposiciones de las extra patrimoniales son de última voluntad, como puede ser la disposición del cadáver, pero hay otras que no son de última voluntad, como el reconocimiento del hijo. En realidad, si yo hago un reconocimiento de hijo en un testamento, estoy haciendo un acto entre vivos, aun cuando le dé forma testamentaria. Por lo tanto, si el testamento cae por vicios de forma, por ejemplo, el reconocimiento del hijo sigue siendo válido. También puedo hacer instituciones indirectas respecto de los bienes. Por ejemplo, una cláusula de mejora, cuando yo mejoro a un heredero, puedo hacer también legados, cláusulas de mejora, dispensa de colación. Puedo hacer, cuando existiría el código de la desheredación, en el código de Vélez podía desheredar algunos de los herederos legitimarios. Puedo hacer hoy en día también una revocación de un testamento anterior. Todas estas disposiciones son disposiciones indirectas en cuanto a los bienes. Después hay disposiciones de cómo hacer la transmisión. Es decir, yo en un testamento puedo hacer particiones. Por ejemplo, puedo hacer, si tengo descendientes, la partición en el testamento a mis descendientes, vieron la partición por donación o la partición por testamento, que los ascendientes pueden hacer a los descendientes. En el testamento, entonces, también puedo hacer particiones. Puedo hacer cláusulas de indivisión, estableciendo indivisiones, puedo, por los plazos establecidos por la ley, puedo designar albacea. Esto, entonces, son formas de transmitir los bienes. Ahora bien, ¿cuál es la ley que se aplica en materia de contenido de las disposiciones testamentarias? El código actual reconoce, en el artículo 2466, lo mismo, el mismo contenido, no ha variado, del artículo 3612 del código de Vélez, donde se estableció, o se establece también actualmente, que se aplica la ley del último domicilio del causante. Por lo tanto, tenemos que ver en el caso de que un testamento sea efectuado con la ley anterior, pero el causante muera con la ley actual. Y así, por ejemplo, yo les traje varios testamentos, porque a mí me gusta leer los testamentos. Entonces, no se pueden imaginar las cosas que la gente pone en los testamentos. Parecería que confirma aquello de Bío y Cazares, cuando decía que cuando uno testa como está solo, el hombre solo, el hombre solo, tiene una especie de locura. Y evidentemente, en los testamentos aparecen muchas cosas inimaginables. Yo tengo una colección de testamentos desde que estaba en el juzgado 17 y después en la Cámara Civil, con lo que me fui guardando toda una carpeta de testamentos. Yo acá les tengo un testamento hecho en el año 2009, donde mejora a una de sus hijas. Y dice, en aquellas jurisdicciones en que la ley limite respecto de otros posibles herederos la posibilidad de disponer por tratamiento solo de mi patrimonio, mejoro a mi hija María Beatriz Fulanaetal por el máximo de la porción disponible, según la respectiva legislación, de modo que ella reciba, además de su legítima, porque era la hija, la totalidad de los derechos, bienes, acciones, cosas y títulos de cualquier índole. Claro, éste tenía otros legitimarios. Entonces, ¿cuál va a ser la porción disponible de la hija? Este señor muere después del año 2015. En realidad, si hubiese muerto durante la vigencia del Código de Vélez, su porción disponible sería de ¿cuánto? De un quinto, porque la legítima era de cuatro quintos, teniendo hijos. Mientras que ahora, como las legítimas se han limitado, y ya la legítima mayor ya no es más de cuatro quintos, sino es dos, acá tenemos esta porción disponible, que en el código anterior era de un quinto, ahora es de un tercio, y por lo tanto, se aplicará para el contenido del testamento, la ley actual de acuerdo al 2466. Y por lo tanto, aplicaremos acá una legítima de un tercio. Esto en cuanto a la interpretación de ese testamento. Vamos ahora, además en un testamento, yo puedo hacer, y ya lo vamos a ver a través de las instituciones de sucesores, puedo hacer modalidades, por ejemplo, puedo hacer un cargo, puedo hacer una condición, puedo condicionar una institución. Pero también puedo hacer un cargo o un ruego. A veces es muy difícil distinguir un cargo de un ruego. Por ejemplo, acá hay un testamento donde la testadora que no tenía sucesores, según dice, en el mismo testamento, va dejando cada inmueble que tenía a un hospital distinto, menos que el último, en la última disposición, se lo deja a un abogado, al que nombra al basea, y además dice, Dice, por favor, todos los inmuebles están en una caja, bueno, dice donde están todas las llaves y los títulos. Por favor, cuidar a los animales. Tenía como 10 gatos. Entonces va nombrando cada uno de los, por favor, cuidar a los animales que están en la casa. Suministrarle alimentos y confort hasta el último de sus días. Entonces nombra. Entonces nombra a la gatita tal, a la gatita cual. En este testamento, la dificultad era precisamente, la dificultad era precisamente determinar si era un ruego o un cargo. Porque en definitiva, la testadora dijo, por favor, cuiden, pero no hizo ningún tipo de, como les diría, ningún tipo de sanción ante el incumplimiento de ese legado. De todas maneras, uno de los inmuebles se los dejó a una institución de cuidado de animales, con lo que en definitiva los animales fueron a parar a la institución. Bien, voy a comenzar ahora con el tema de la institución de herederos, que en el código es muy importante, primero porque es la institución. Bueno, ustedes saben que llamamos heredero instituido al heredero instituido en un testamento. La institución de herederos, entonces es importante porque nombramos una persona que se asemeja prácticamente en todos los derechos y deberes a los herederos legítimos. No les diría a los legitimarios porque, como ustedes saben, hay diferencia entre el heredero instituido y el legitimario, porque el legitimario, en definitiva, va a tener la acción de colación y la acción de reducción que no tiene, por ejemplo, el heredero instituido. En el código civil actual hay un artículo que es el 400 que reproduce el 3263 del código civil. En el artículo 400 lo que dice es que es sucesor universal el que recibe el todo o una parte alícuota de la herencia. Entonces, acá tenemos la posibilidad de determinar, como lo hacíamos en el código civil, que el presupuesto universal tiene una forma no solo cuantitativa, sino cualitativa de recibir. Es un modo especial de recibir esa universalidad en el todo o en la parte. En el código civil teníamos varios sucesores universales, que era el heredero, el heredero, el heredero, el legatario de cuota, la nuera viuda sin hijo, se acuerdan que tenía el cuarto de lo que hubiera recibido el marido, el legitimario no heredero, para aquellos que sosteníamos que en el código existía el legitimario no heredero, el legitimario heredero era un sucesor universal porque se llevaba una cuota aparte, que era la cuota aparte de su legítima. Esto era el código civil. El código civil comercial, en realidad, lo que hace es modificar las características que tenía el sistema de la institución de herederos en el código civil. Entonces, toma como fuente inmediata el proyecto del 98 y como fuente inmediata el antiproyecto Biviloni y el código alemán, que reproduce en muchos artículos. En Europa, sacando el derecho francés, que como ya les dije, sigue su propia idiosincrasia histórica, sea el código español, el italiano, el de Austria, el alemán, distinguen el sucesor universal, si es sucesor universal, es heredero. Con lo que acá tenemos entonces un sistema distinto, porque si es sucesor universal, es heredero, entonces vamos a tener que el heredero universal, como se llama ahora, o el heredero de cuota, ambos son universales porque reciben el todo o una parte alícuota. Si se recibe una universalidad o una parte de esa universalidad, se es heredero. En el código argentino anterior, en cambio, como vimos, había muchos sucesores universales, porque en realidad es cierto, el sucesor universal recibe el todo o una parte alícuota, pero se era heredero cuando era continuador de la personalidad patrimonial del causante. Es decir, el heredero, una especie de sucesor universal, pero se diferenciaba de todos los demás porque tenía una vocación solidaria, una vocación al todo, porque era un continuador patrimonial del causante. La diferencia entonces está que ahora, que un sucesor universal, como era el legatario de cuota, para nosotros era el legatario de cuota, como lo es también el hecho francés, ahora ya no lo tenemos como el legatario de cuota, sino lo tenemos como el heredero de cuota. Ahora vamos a ver cada uno, el heredero universal y el heredero de cuota, en que cuál es todo el régimen del código actual. Pero en definitiva, ahora si se es universal, se es heredero. Bien, una cosa que quería agregarles, a pesar de este cambio de la institución de heredero, sí tengo que decirles que la institución de herederos, que el heredero, digamos así, es el continuador de la personalidad del causante. Lo fue en Vélez y lo es ahora. La única diferencia que tenemos es que en Vélez había una responsabilidad ultra vires hasta la ley 17.7.11, que establece un beneficio de inventario generalizado, donde la responsabilidad era limitada, salvo que cayera el inventario. Hoy en día, el inventario, marcharon con el beneficio de inventario, cosa que está bien, porque no servía para nada, no lo usábamos prácticamente. Yo, más de 40 años de juez, nunca vi una sucesión con beneficio de inventario, o por lo menos con una administración beneficiaria, pero se sigue la continuación en la personalidad del causante. El heredero continúa la persona del causante. Ahora diríamos que el heredero universal, con lo que la institución de heredero universal, ahora, al igual que antes, continúa la personalidad patrimonial del causante de acuerdo a lo que estaba arreglado en el código. La única diferencia actual es que si no hay beneficio de inventario, y hay, yo les diría, porque así lo dice el código actual, que hay una limitación a la responsabilidad del heredero. Una limitación, yo les diría, limitada, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esa limitación a la responsabilidad puede caer por distintos actos. Pero ahora vamos a volver a nuestro tema, yo me voy al tema, a la institución de herederos. Yo les dije ya que en el código actual tenemos una institución de heredero universal y una institución de heredero de cuota. El heredero de cuota se asemeja a nuestro legatario de cuota anterior porque está confinado como principio general a su cuota. Pero, pero, hay un artículo que luego lo vamos a analizar, que es el 2488, donde este heredero de cuota puede alcanzar al todo, con lo que evidentemente se transformará en un heredero universal. Pero vamos por partes. El heredero universal, según el 2486, es el heredero al que no se le ha asignado parte. No se le asigna parte, pero hereda por parte, y dice el código, si no se le asigna parte, hereda por partes iguales. Por lo tanto, aparentemente o en principio, el heredero universal es un heredero sin asignación de parte que equivale a nuestro heredero anterior con vocación al todo. Con vocación al todo. Ahora bien, lo que dice el código también es que, si yo hago varias disposiciones testamentarias, por ejemplo, herederos de cuota, y dejo una parte sin disponer, este heredero, como tiene vocación al todo, porque es un heredero universal, se llevará al saldo. Mientras que, si yo lo completo, pero tengo herederos universales instituidos, entonces este heredero universal instituido se llevará a haber que adecuar las disposiciones testamentarias, y por lo tanto, este heredero instituido se llevará a parte, la parte de aquel heredero de cuota con una cuota menor. Como ven, empieza a confundirse, digamos así, el sistema. Se confundirá mucho más con el heredero de cuota, van a verlo. Heredero universal, dice el código. Si lo universal es el todo o una parte alícuona, no tendrían por qué haberlo llamado universal. Lo hacen así para distinguirlo del heredero de cuota. Yo me acuerdo que cuando llegué a la Cámara, no a la Cámara, al juzgado 17 civil, me traen las declaratorias de herederos que decía, único y universal heredero. Yo les decía, no, saquemos universal, porque dentro del concepto de heredero está el universal. Por lo tanto, declaremos directamente heredero. Hoy en día tendría que retractarme de aquello que dije con el Código Civil, porque hoy en día tendríamos que poner el heredero universal. Porque universal es una característica del heredero que tiene vocación al todo. Otro tema que aparecía en el Código Civil, y también aparece ahora, es si yo puedo hacer herederos universales con asignación de cuota. En el Código Civil existían dos artículos que no están actualmente, que es el 3721 y el 3727, donde uno establecía que si yo no le fijaba cuotas al heredero, este heredaba por partes iguales, que nos hace acordar al artículo 2486, que yo ya les nombré del actual. Mientras que el 3727, lo que hacía era, en el caso de las sustituciones, decía que si yo había instituido herederos con asignación de cuotas diferentes, de partes diferentes, en la sustitución se daban también esa diferenciación de cuotas. Con lo que evidentemente teníamos que, a pesar de que estaba controvertido, la mayoría de la doctrina sosteníamos que en el Código Civil se podía hacer un heredero asignándole partes, siempre y cuando que lo llamáramos heredero, porque si no, se nos transformaba en un legatario de cuota. Pero si tenía el título de heredero asignándole cuotas, era un heredero. Hoy en día, ¿qué podemos hacer con el heredero universal? ¿Le podemos asignar cuotas? En realidad, como yo les dije, este artículo 2486 también dice que si yo no le asigno cuotas, las cuotas serán en partes iguales. Son herederos sin asignación de cuotas, pero heredan en partes iguales. Por lo tanto, en mi opinión, y en la del doctor Ugarte, porque lo escribimos juntos, realmente puede haber una institución de heredero universal con asignación de cuota. Ojo, lo tengo que llamar heredero universal. O si no lo llamo heredero universal, le tengo que dar una vocación al todo, un derecho de acrecer con lo que lo hago universal. Si le doy un derecho de acrecer al todo. Con lo que en definitiva, hoy en día, también la institución de herederos universal se podría hacer con asignación de cuotas. Ahora, si hago una institución de heredero de cuota, estará ahí, en principio, vamos a ver, por un artículo que es el 2488, el heredero de cuota quedará limitado a su cuota. Otro tema, luego vamos a pasar al heredero de cuota, lo voy a dejar un poquito aparte para después resolverlo mejor, desarrollarlo mejor en una palabra. El otro tema que también tenía controversia en el Código de Vélez, y que vamos a ver qué pasa en el Código Actual, es si yo puedo instituir un heredero en la porción disponible. Claro, que si yo instituyo un heredero en la porción disponible, será, obviamente, si no digo nada más, un heredero de cuota. Porque le estoy asignando una parte que es la porción disponible. Pero también puedo hacer un heredero universal en la porción disponible, diciendo especialmente que estoy instituyendo como heredero universal en la porción disponible a fulano y tal. Esto, en el Código, a pesar de la controversia, muchos sosteníamos que, de acuerdo al artículo 3715 de Pretenición de Legitimarios, como no se anulaba la institución de herederos en la parte disponible, es decir, el heredero instituido quedaba limitado a la porción disponible, cuando fracasaban las otras vocaciones, este era el verdadero heredero y tenía vocación al todo. Con lo que a partir de la 17.7.11, no cabía duda que podía yo instituir un heredero en la porción disponible. Ahora lo vamos a ver qué pasa en el Código Actual. Yo, de todas maneras, antes de seguir con el Código Actual, les traje un caso. En este caso, había una cláusula donde se instituía heredero a un hermano. ¿Cuándo el hermano? Heredero en la porción disponible. El testador tenía legitimarios e instituyó este heredero en la porción disponible. Cuando muere el testador, lo único que quedan son unos sobrinos. Por lo tanto, vienen los sobrinos a decir que el hermano instituido en la porción disponible, que no era un heredero, sino era un legatario de la porción disponible, era en la época del Código de Vélez, y ellos eran los verdaderos herederos como herederos legítimos. ¿Cómo? Yo siempre sostuve que se podía, en la época de la ley 17.7.11, con la reforma, se podía instituir heredero en la porción disponible. Si yo considere como juez que el instituido heredero en la porción disponible era el verdadero heredero, entonces, sobre todo acá, que no había quedado ningún legitimario, y por lo tanto vinieron los sobrinos que no tenían ni siquiera legítima, por lo tanto, este instituido heredero era el verdadero heredero, y le dimos vocación al todo, con lo que fue rechazada la demanda de los sobrinos. Bien, vamos ahora a el legatario. Otra cosa que quiero decirles antes de pasar al heredero de cuota sobre el heredero universal, es que al igual que los artículos 37.17, 37.18 y 37.20 del Código Civil, en el actual artículo 24.87, Vélez establece, perdón, el Código Nuevo establece lo que llamamos instituciones indirectas de herederos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos legados, en realidad, los llamamos legados, pero estamos haciendo institución de herederos. ¿Por qué? Porque la verdadera vocación es la de heredero universal. El primer caso es cuando yo hago una disposición de todos mis bienes, en la nueva propiedad, y el usufructo de todos mis bienes a otros. ¿Cuál es la institución indirecta de herederos acá? Obviamente es el nudo propietario de todos los bienes, porque cuando acabe ese usufructo, que el usufructo acaba con la muerte, cuando ese usufructo acabe, va a ir todos los bienes, van a pasar, ese usufructo pasará a los nudos propietarios, con lo que, en definitiva, el nudo propietario es el que tiene la vocación al todo. Y aunque lo llamemos legatario de nuda propiedad, el código lo reconoce como un heredero universal. El otro caso, el 2487 trae los tres casos en un mismo artículo, El otro caso es el de la institución en el remanente. En el Código Civil estaba muy controvertido el tema, porque Vélez había seguido a Briró, y por lo tanto, para que haya institución en el remanente, las disposiciones testamentarias debían ser legados particulares. El remanente, yo hago legados particulares, el remanente es una institución de herederos, porque fracasando cada legado, fracasando cada legado, entonces la vocación al todo la tiene aquel instituido en el remanente. Pero, pero, se discutía, no tenía sentido esta disposición de Briró, porque en realidad, esta posición de Briró, que había seguido Vélez, porque en realidad, aun cuando haga legados de cuota en aquella época, el remanente podía seguir siendo remanente. De todas maneras, por la disposición de Vélez, si yo hacía legados de parte alícuota, el remanente se lo consideraba también un legado de parte alícuota. Actualmente cambió, porque ahora desapareció el legatario de cuota. Por lo tanto, los legados, cuando el código se refiere, el 2487, se refiere a legados, obviamente, siempre se está refiriendo a legados particulares, porque son los únicos legados que tenemos actualmente. Tenemos dos tipos de herederos, y un tipo de legado particular, como sucesores. Bien, y por último, tenemos el caso de los legados, que absorben la universalidad de los bienes. Yo hago en legados todos mis bienes, y les doy el derecho de acrecer. Para el código, acá estoy instituyendo herederos, porque a medida que van fracasando las vocaciones de los distintos legatarios, los otros van a tener vocación al todo, como los herederos. Esto me lleva a otra incoherencia con el heredero instituido, porque en definitiva, el heredero universal instituido, porque yo puedo hacer, me están hablando, de que acá hay una institución indirecta del heredero instituido, cuando en realidad, el heredero universal instituido, cuando en realidad estoy haciendo legados particulares y dándole vocación al todo. Es cierto, tienen vocación al todo como herederos, pero son herederos de cuota, o son herederos universales instituidos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una incoherencia entre este artículo 2487, por lo menos en cuanto a la terminología, que le venía bien al código civil, y no le viene bien a este sistema de heredero universal del código civil y comercial. Bien, vamos ahora al heredero de cuota. El heredero de cuota es un heredero, dice el artículo 2488, que queda limitado en su cuota. Hasta ahí, decimos, bueno, es muy parecido o igual a nuestro legatario de cuota, que también era un sucesor universal que quedaba limitado en su cuota. Pero hay aquí que el mismo artículo 2488 establece dos excepciones. Las llamo excepciones porque, bueno, la regla general parece ser, de acuerdo al artículo, que queda limitado en la porción, que queda limitado en su cuota. La primera excepción es cuando, ante la imposibilidad de cumplimiento de otras disposiciones testamentarias, se considera que el testador le ha otorgado, no lo dice precisamente el artículo, sino lo puede ser implícitamente, el derecho de acrecer. Por lo tanto, el legatario, perdón, el heredero de cuota acrecerá cuando se le haya dado ese derecho de acrecer, expresa o implícitamente, ante la imposibilidad de cumplimiento de otras disposiciones testamentarias. Se ha criticado esta primera parte, primero, porque le deja librado al juez tanto la imposibilidad de cumplimiento de las disposiciones, como la institución, como esta posibilidad de tener derecho de acrecer, si el causante le dio o no derecho a acrecer. Por lo tanto, esto será una interpretación judicial. Y por otro lado, porque si yo hago, les doy, les estoy dando derecho de acrecer ante la imposibilidad de cumplimiento de otras disposiciones testamentarias, en realidad, ante esta excepción, estoy transformando al heredero de cuota en un heredero universal. Y además, me está confirmando que actualmente también puedo hacer un heredero universal asignándole cuotas. ¿Ven? Como el sistema no es demasiado coherente. Lo han tomado del código alemán, hay algunos artículos que son exactos y otros están modificados y de ahí la incoherencia. Es mucho más coherente el código alemán que el argentino actual. Por otra parte, la segunda excepción del 2488 es aquella que dice que si yo hago herederos de cuota, varios herederos de cuota, y dejo un saldo, no dispongo del saldo, vendrán, tendrán derechos sobre ese saldo los herederos legítimos del causante. Herederos legítimos del causante. Pero si no hay herederos legítimos, acrecerá el heredero de cuota. Claro, acrece el heredero de cuota con lo que se me transforma nuevamente en heredero universal. O sea, principios generales se le dio cuota limitada a su cuota. Pero hay distintas situaciones que lo pueden transformar en heredero universal porque en realidad se le está dando una vocación al todo. Como ven, el sistema no es demasiado coherente, digamos así, porque yo sinceramente pienso, y lo hemos dicho en algún artículo, en alguna revista de Derecho de Familia, que era preferible mantener el legado de cuota, que servía a nuestra idiosincrasia porque ya hacía más de 100 años que los estábamos, que era un sucesor universal, lo decía ella casi todo el mundo, que tenía intervención en la sociedad, en la sucesión, y que los jueces sabían, la jurisprudencia ya había determinado cuál era la posición del legatario de cuota en una sucesión. Esto lo tiramos por la borda y aparece acá una figura como el heredero de cuota, que en realidad no queda siempre limitado a su cuota. El otro tema, esto me recuerda que cuando sale el anteproyecto Bibiloni, fácil, que sale con este sistema de si es universal es heredero y por lo tanto tengo heredero universal y heredero de cuota, en realidad decía Fassi que esto tendríamos que verlo con el paso del tiempo, la coherencia del sistema, porque en definitiva tiramos por la borda, decía el mismo Fassi, muchos años de elaboración doctrinaria y jurisprudencial. Pero bueno, lo cierto es que así está la cosa en el Código Civil y Comercial respecto al heredero universal y al heredero de cuota. Les dije mis opiniones en cuanto a la asignación de cuota y también les digo mi opinión en cuanto a que también actualmente como en la acción de entrega de legítima en la primera parte, o sea, en el artículo 2450, primera parte en la pretenición de legitimario, se mantiene la institución, en el código original de Vélez caía la institución de herederos cuando había legitimarios. Con la 177 antes se mantiene limitado a la porción disponible. Actualmente también se lo limita a la porción disponible y el legitimario en realidad se lo llama heredero de cuota, con lo que el heredero instituido es el verdadero heredero universal. Así estamos entonces en cuanto si mantengo la institución de herederos en el caso de pretenición de legitimarios en la porción disponible, obviamente si van fracasando las otras instituciones este tendrá vocación al todo con lo que es un heredero. en definitiva entonces tenemos que hoy en día también podría instituir un heredero en la porción disponible. Bien, ustedes saben que el heredero tiene que estar determinado en un testamento, no lo puedo hacer en papeles privados que no sean testamentarios, es personalísimo, o sea, no lo puedo derivar de ninguna forma, tiene que ser una designación directa del testador y tiene que estar bien determinado el heredero. Obviamente niveles al que en el código actual exige las exigencias formales de por ejemplo el derecho romano y no exige que sea con nombre y apellido, pero sí exige la determinación. Por ejemplo, si yo digo instituyo heredero a mi hermano y tengo un solo hermano, obviamente se podrá determinar el heredero, pero si yo digo instituyo heredero a mi hermano y tengo muchos hermanos, ahí caerá la institución porque no se podrá determinar a qué hermano lo estoy instituyendo heredero. Entonces tiene que estar determinado, incluso puede llegar a determinarse. Hay un ejemplo que pone en todos los libros de dicho de las sucesiones porque viene desde Sabinif para adelante de todos los autores franceses donde dice el testador instituyo heredero al primero que llegue a mi velatorio. Obviamente se puede determinar el heredero con lo que en definitiva habrá institución de herederos válida. También puede haber institución de heredero válida si se puede de experiencia donde se decía la casita de santos humones para el pibe que también nosotros lo citamos mucho en nuestro libro de testamentos con lugar de la institución la casita de santos humones para el pibe se pudo aprobar en el expediente que el pibe era un apodo de una de otra zona y por lo tanto se consideró válido el testamento en este caso se le había otorgado un legado de cosa cierta porque todo esto que estoy diciendo respecto a la forma que tiene que tener la institución de herederos también vale para los legados es cierto que hay en el en el código algunos artículos que determinan la persona aun cuando esté determinada o indeterminada por ejemplo la institución a los parientes la institución a los parientes es algo que si yo instituyo a mis parientes el código en el artículo 37 no 2485 el 3791 de Vélez el 2485 establece que los serán los de primer grado y si dentro del ejerciendo el derecho y le da derecho de representación mientras que si hay una solo pariente en primer grado como yo estoy haciendo a los parientes en plural vendrán también los de segundo grado pero ya no como derecho con derecho de representación sino por derecho propio esto es interesante porque un artículo que ya en Vélez aparecía en el derecho testamentario en el proceso testamentario el derecho de representación que para muchos era estaba legislado solamente en la sucesión intestada hoy en día además del artículo 2485 tenemos el 2429 que les otorga derecho de representación en la sucesión testamentaria cuando el testador reproduzca en la testamentaria su sucesión intestada que quiere decir esto que por ejemplo si tiene tres hijos instituye a los hijos esto vendrá con el derecho de representación de acuerdo al artículo 2429 esto que lo dice el 2429 lo sosteníamos mucho es una parte de la doctrina y yo como juega apliqué incluso considerando que había derecho de representación en algún testamento donde el testador había reproducido solamente a sus legitimarios esposa hijos con lo que en definitiva acá en la institución a los parientes encontramos que el mismo código va a interpretar o va a determinar a quienes se quiso suceder se quiso instituir perdón y luego tenemos la institución a los pobres que actualmente es a los municipios del último domicilio del causante del testador y que se atribuirán a asistencia social esto también determina si yo hago los pobres así indeterminadamente el código me está diciendo bueno los bienes irán a los municipios y estos lo tendrán que derivar a la asistencia social y la institución al alma del testador que nos viene de la edad media cuando empieza a reconocerse el testamento a los efectos de estas disposiciones a favor de la iglesia esto es a la autoridad superior dice el código actual también en el 2485 dice autoridad superior de la religión del testador con cargo de aplicar los bienes a sufragios o fines de asistencia social con lo que en definitiva ahora tenemos mucho más explícito que antes cuáles son en estos casos de en estos dos últimos casos de beneficencia aún cuando esté indeterminado el sucesor dónde van a ir los bienes yo les decía que hay derecho de representación en la sucesión testamentaria cuando yo reproduzco la sucesión intestada mi sucesión intestada en realidad esto de el heredero instituido y coincida con los herederos legitimarios es bastante común en nuestro derecho yo he visto muchos testamentos a través de mi 40 años de juez que se hacían testamentos o reproduciendo por ejemplo el cónyuge y los hijos la disposición al cónyuge y a los hijos en realidad favorece porque no publicamos edictos y además tampoco debemos acreditar si se hace con nombre y apellido no debemos acreditar el parentesco ahora si se hace a mi cónyuge y a mis hijos ahí sí tendríamos que además del testamento acreditar que somos cónyuge e hijos pero bueno esto también se da mucho en la sucesión testamentaria otro tema interesante a mi criterio es el tema de si yo puedo condicionar la institución de herederos en el código civil estaba muy controvertido si podía condicionar la institución de herederos porque en realidad se decía que el que es heredero es siempre heredero que la calidad de heredero es indivisible y que por lo tanto yo no la podía condicionar y romper esa calidad de heredero en el tiempo lo que sosteníamos que se podía condicionar decíamos que la condición en el derecho argentino en el código de Vélez era retroactiva y por lo tanto acá no era que afectábamos la calidad de heredero el que siempre heredero no puede dejar de ser heredero sino que la condición también era retroactiva en el momento de la muerte del causante y por lo tanto se podía condicionar a un heredero lo que no podía hacerse era someterlo a plazo porque el plazo así rompía esa calidad de heredero porque el plazo no es retroactivo ¿Qué pasa en el derecho actual? En el derecho actual lo que pasa es que la condición en el artículo 346 no es retroactiva salvo que el causante le otorgue esa calidad de retroactividad o sea que en principio si no digo nada la condición no es retroactiva por lo tanto yo no podría condicionar la institución de heredero una condición que no es dos artículos el 2518 que habla de caducidad de la institución dice que cuando el instituido muere antes del cumplimiento de la condición que le permite adquirir la herencia caduca la institución con lo que acá está hablando de condición de la institución y el 2366 que especialmente me dice que la condición suspensiva y resolutoria como modalidad dice el heredero condicional como condición suspensiva o resolutoria como modalidad de la institución y lo hace en materia de partición o sea pueden partir aún los herederos condicionales el heredero sujeto a condición suspensiva tendrá una acción conservatoria y el sujeto a condición resolutoria puede partir dando garantías en el caso que se le resuelva la institución pero ahora no hay dudas que yo puedo instituir puedo condicionar la institución de heredero el tema está en que pasa con la institución de herederos cuando la condición porque yo creo que es cierto que se puede condicionar la institución de herederos pero siempre y cuando que el causante le dé la retroactividad porque si el causante no da retroactividad yo pienso al igual que con el plazo que no se puede condicionar la institución de herederos o sea que estoy interpretando el artículo 2366 en materia de partición cuando me habla de herederos condicionales instituidos condicionales lo estoy interpretando como que es cierto lo puedo hacer pero siempre y cuando que le dé efecto retroactivo cuando hago el testamento a la institución a la condición de la institución de herederos se lo dejo planteado esto no quiere decir que no vengan otras interpretaciones les doy mi interpretación de acuerdo porque el sistema de Vélez no cambió el sistema de Vélez sigue siendo con ficciones sigue siendo que todo va al momento de la muerte del causante por lo tanto si fracasa un heredero o una disposición testamentaria y viene otro todos lo tendrán desde el momento de la muerte del causante lo mismo pasa con el renunciante que no existe desde el momento de la muerte del causante y nunca existió en la sucesión y el que acepta después será aceptante al momento de la muerte del causante o sea la unidad del concepto de heredero sigue estando en el código por eso creo que hay que interpretarlo de esa manera para no entrar en incoherencias ¿sí? Bien podría seguir mucho con las condiciones porque también veo un tema en la condición imposible ¿sí? porque en la condición imposible en el código en el en el código civil y comercial la condición imposible cae la condición imposible y las prohibidas cae toda la disposición en materia de testamentos no cae la disposición sino que cae la condición si son condiciones prohibidas si yo afecto la religión el estado etcétera de las personas que no lo puedo hacer caerá la disposición esto está bien pero en materia de 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 condición imposible a mí me parece que si yo digo instituyo a Juan si toca el cielo con las manos y sé que es imposible que toque el cielo con las manos es obvio que no quiero instituirlo por lo tanto a mí me parece que habría que interpretarlo como lo hacía la doctrina en la época de Vélez en la época del código de Vélez donde se consideraba que en realidad lo que caía era la disposición porque el causante no quería disponer hoy en día la disposición queda vigente en el código actual cae solamente la condición pero bueno se los digo a la pasada porque había que analizarlo mucho más profundamente y no tenemos tiempo porque quiero el tema de las sustituciones por supuesto no voy a llegar a todo lo que preparé porque les había preparado el tema ya estamos en una hora en el tema del fideicomiso y de algunos legados vamos a ver si los podemos hacer pero en principio voy a hablar del tema de las sustituciones porque quiero diferenciar al igual que en el código de Vélez hay sustitución prohibida la sustitución fideicomisaria y permitida la sustitución vulgar ustedes saben que la sustitución fideicomisaria era darle o es darle un sucesor al sucesor con lo que hay una disposición sucesiva yo instituyo una persona lo someto a que mantenga indisponible todos los bienes que le entran por sucesión para traspasarlos a su muerte a otra persona esta es la sustitución fideicomisaria que puede ser en el total de la herencia o puede ser en el remanente si yo lo digo en el remanente de sus bienes o lo que quede de sus bienes y lo pasa a un tercero que yo mismo le digo para después de su muerte ahí hay sustitución fideicomisaria como ven la sustitución fideicomisaria además de darle un sucesor al sucesor de indisponer los bienes está sometido y esto es lo principal el plazo al momento de la muerte del primer instituido y esto hace que se diferencie de lo que hoy está permitido en el código y legislado que es el fideicomiso en realidad este fideicomiso que está legislado en el 24 93 en realidad como van a ver ustedes no somete al momento de la muerte si bien yo le paso una parte de los bienes todos los bienes de la herencia o la herencia a un fiduciario lo cierto es que no someto al momento de la muerte del fiduciario sino que ese fideicomiso tiene un plazo de duración un plazo que será 30 días perdón 30 años si o menos o una condición que nos llegue a 30 años salvo el tema de la incapacidad o capacidad restringida del beneficiario de ese fideicomiso que ahí si va a estar sometido a que cese la capacidad o se suceda la muerte del beneficiario pero yo no le podría dar a la muerte del beneficiario un sustituto porque ahí también estaría siendo una sustitución fideicomisaria en la época de Vélez había un artículo que era el 2662 que establecía el dominio fiduciario no se desarrolló el fideicomiso en la época de Vélez precisamente que se podía haber desarrollado porque no estaba prohibido pero estaba muy limitado por la esta sustitución fideicomisaria entonces sea en institución de herederos o sea en legados no podemos someter a la muerte del primer instituido la sanción es que la segunda institución o la tercera mantiene la validez del primer instituido estamos esto es en cuanto a la sustitución fideicomisaria y su diferencia con el fideicomiso ahora tenemos la sustitución vulgar la sustitución vulgar está la sustitución vulgar está aceptada en la mayoría de la legislatura comparada yo le diría en casi todas donde se establece ya no una disposición sucesiva sino una disposición simultánea que quiere decir esto yo instituyo un heredero y si este no puede suceder por cualquier causa o porque renuncia o porque se muere ahí aparece una institución la misma es decir reemplazándolo que es la sustitución vulgar o la sustitución vulgar en realidad las sustituciones al igual que el derecho de acrecer en el derecho testamentario se asemejan al derecho de representación del intestado así como el derecho de representación en el intestado me permite no perder las disposiciones testamentarias o la herencia del testador porque si no si fracasan los primeros herederos vendrán otros en derecho de representación en los casos establecidos por la ley y lo mismo pasa en el derecho testamentario las sustituciones y el derecho de acrecer permiten cumplir la voluntad total del testador para que no quede en caso de fracasos o caducidades no quede cuando no hay una institución universal universal de heredero que no quede sin cumplimiento entonces tenemos que esta sustitución vulgar es cuando no se quiera o no se pueda el primer instituido esto quiere decir que viene en su lugar el segundo instituido esto es aceptado ya les dije en la legislación comparada en cuanto a la sustitución fideicomisaria que nosotros prohibimos pero ahora tenemos el fideicomiso es aceptada en muchas legislaciones porque la sustitución fideicomisaria fue prohibida ustedes se acuerdan por las vinculaciones y los mayorazgos por una cuestión de para impedirlos y por lo tanto a partir de la revolución francesa se anula en el derecho francés toda sustitución fideicomisaria pero como esto no aparece en el derecho actual se utiliza la sustitución fideicomisaria para protección de la familia por ejemplo en el derecho francés para determinados parientes o en el derecho alemán o en el derecho italiano para el cumplimiento o para la protección de los incapaces se utiliza sustituciones fideicomisarias lo que pasa que se lo limita o se lo limita a una generación o a 30 años esto podríamos tenerlo también en el código argentino pero no ha sido legislado ha sido legislado solamente el tema del fideicomiso además no debemos olvidar que el fideicomiso está legislado porque no puede afectar la lectura de los legítimos se amplía en los casos del artículo 2448 cuando hay discapacitado donde ahí sí tenemos la posibilidad de no sólo la porción disponible sino un tercio de las porciones legítimas para beneficiar al discapacitado bien hay otro tema interesante que es el tema de cuando yo hago una sustitución una sustitución y muere el instituido la sustitución o el derecho de opción muere el instituido después del causante pero sin aceptar la herencia primero la sustitución o el derecho de opción lo que dice toda la doctrina ya de la época de Vélez es que primero va el derecho de opción es decir aquellos que vienen herederos que aceptan la herencia pero en caso de que fracase ese derecho de opción o sea que nadie acepte ahí jugará en segundo plano la sustitución y el otro tema es la sustitución y el derecho de acrecer es decir si yo hago un legado conjunto o sea que les estoy dando derecho a crecer y lo sustituyo a uno de los legatarios que muere Vélez ya lo aclaraba muy bien en la nota al artículo 3817 y el código actual le da solución cuando dice que en realidad primero va o sea primero se privilegia la sustitución y si fracasa la institución ahí habrá derecho de acrecer del otro colegatario ¿sí? les digo esto porque muchas veces se planteó en doctrina divergencias doctrinarias respecto a que va primero que va segundo pero ahora es como que parecería que es así en ambos supuestos también le puedo dar puedo hacer como ustedes vieron legados con derecho a crecer en realidad yo todas las disposiciones de derecho a crecer que en este caso lo tenemos en el artículo 2489 el derecho a crecer son supletorias o sea que yo causante puedo hacer legados asignando partes dándole el derecho a crecer y en este caso hay derecho a crecer por más que le asigne partes ahora si no digo nada y estoy asignando partes a dos legatarios en realidad lo que el código me está diciendo es que no hay derecho de a crecer cuando yo estoy asignando partes en cambio cuando yo hago una conjunción reverbis o sea la conjunción conjunta lego mi casa de mer de plata a Juan y Pedro ahí se las estoy legando en forma conjunta ahí habrá derecho a crecer pero como ya les digo para que haya derecho a crecer o se dan estas conjunciones o yo le doy especialmente el derecho a crecer porque todas estas disposiciones son supletorias de la voluntad del causante había un artículo en el código que no lo reprodujo el código actual que es el 3816 donde había derecho de a crecer cuando yo hacía una disposición en dos disposiciones distintas por ejemplo lego mi casa de mer del plata Juan y lego mi casa de mer del plata Pedro el código interpretaba en el artículo 3816 que si lo hacía en disposiciones distintas o en actos distintos había derecho a crecer ahora no lo tenemos con lo que habrá será una interpretación que el juez hará del testamento también cuando vele ya decía en el 3816 que había derecho a crecer instituía como legatario en la casa de mer del plata Pedro en un testamento y en un testamento posterior se la daba a Juan cuando en realidad o estoy revocando lo anterior o estoy haciendo una institución de delegados con derecho de a crecer esto también en el código anterior era un para que haya derecho a crecer hay unidad de objeto pueden ser muchas cosas puede ser un cuotas unidad de objeto sin un solo legado y muchos o que llamar a muchos legatarios hablo de legatarios hablo de legatarios porque en realidad el derecho de a crecer antes y ahora se aplica a los legatarios legatarios particulares o herederos de cuota hoy en día heredero de cuota antes eran solamente legatarios pero siempre aquellos que están limitados el heredero universal no está comprendido en estas disposiciones de derecho a crecer porque el heredero universal tiene vocación al todo claro que en el sistema si yo hago legados y a todo le doy derecho a crecer evidentemente estoy haciendo un heredero universal como ven no es tan simple este sistema del código bien vamos ahora a los legados yo en legados traje algunos distintos tipos de legados para no hacerlo muy pesado en realidad en los legados hay una diferencia primero tomé el legado de cosa ajena para ir después al legado de una cosa dada en condominio y al legado de gananciales lo hice porque para ver los cambios aquellos que se reproduce el código anterior me parece que no vale demasiado la pena volver sobre algo que ya estudiamos entonces en cuanto al legado de cosa ajena ustedes se acuerdan que antes el código establecía el artículo 37 52 establecía que el legado de cosa ajena no tenía valor aun cuando la cosa volviera al patrimonio del testador cosa que caía fuera del sentido común porque en realidad si la cosa volvía ¿por qué no establecer que valía ese legado? Hoy en día el artículo 2507 específicamente establece que si la cosa vuelve al patrimonio del testador pero quiero leérselos porque como es diferente al anterior dice no es válida pero se convalida con la posterior adquisición de ella por el testador o sea que si la cosa vuelve por la adquisición del testador es decir en vida del testador ese legado que fue de cosa ajena al hacerse el testamento es válido y luego tenemos el 2508 que es un artículo de las cosas dadas en condominio y tiene dos partes el 2508 una parte que es un legado de un bien en condominio que si yo hago un legado de una cosa que tengo en condominio el código interpreta que lo que estoy legando es mi parte alícuota en ese condominio mientras que la segunda parte es un legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común por ejemplo en la indivisión poscomunitaria o en la indivisión hereditaria en esos casos si es válido es válido el bien que resulta adjudicado si vuelve se le adjudica al testador en vida mientras que si no se le adjudica en vida en todo caso valdrá como legado de cantidad por el valor que tuviera la cosa por el justo valor de la cosa esto que la segunda parte del artículo 2508 establece era una posición doctrinaria en la época de Vélez la época del código de Vélez donde también se establecía o que la cosa venía le era adjudicada al testador valía por toda la cosa y si no le era adjudicada valía por su valor y esto era así porque si no en la partición los herederos nunca se hubieran adjudicado la cosa ¿no es cierto? entonces para evitar injusticias se consideraba que era la cosa su valor en el código de Vélez el artículo 3753 establecía el legado de gananciales lo hacía mal porque lo hacía en un artículo de cosas en una comunidad de bienes y todos sabemos que los gananciales no pertenecen a la comunidad sino que pertenecen son de titularidad de cada uno de los cónsuges el legado de gananciales no está legislado no sé si por omisión o a propósito pero no está legislado en el código actual de todas maneras puede haber legado de gananciales no cabe duda ¿cuál es el legado de gananciales? tiene que ser el titular el que haga ese legado si no es legado de cosa ajena con lo que el titular aunque sea una cosa ganancial puede legarlo y la característica que tiene el legado de gananciales es que el legado de gananciales tiene que en el momento de hacer el testamento cuando yo hago el legado tiene que estar vigente la comunidad de ganancias y esa comunidad de ganancias disolverse en el momento de la muerte de estador porque si se disolvió en vida en el momento de la muerte ya no tendremos un legado de gananciales sino un legado de una cosa que está en comunidad con lo que en definitiva se tienen que dar esas dos circunstancias para que haya legado de gananciales ahora en el legado de gananciales el 3753 establecía una recompensa a favor del cónyuge se acuerdan cuando se liquidaba la sociedad la sociedad conyugal en aquel entonces hoy comunidad de ganancias se había una recompensa a favor del cónyuge porque se había sacado una cosa o varias cosas gananciales esto creo que puede ser legado de gananciales y además no solo que existe sino que también genera una recompensa lo mismo pasa con la donación de gananciales que está discutido si la donación de gananciales genera o no recompensa a mi criterio tanto el legado de gananciales como la donación de gananciales genera recompensa yo les traje voy a hacer hasta la y media y luego voy a abrirlo a preguntas a ver si alguno de ustedes quiere hacerme preguntas tengo acá les voy a hacer este si no para todos no voy a alcanzar hay un fallo de corte que nosotros comentamos en la ley con Huarte que es bastante llamativo está muy bien resuelto por la corte llegó a la corte suprema lo resolvió la cámara de San Isidro hubo una solución en primera instancia otra solución en la cámara de San Isidro y la corte volvió a una solución inicial les leo solamente la cláusula testamentaria en ese estábamos dice instituyo como heredera a Claudia con el cargo de construir para ella una vivienda en el fondo de la propiedad la que constituirá de un dormitorio cocina comedor baño lavadero y ocuparse de ella como lo ha hecho lo ha hecho hasta este momento esta era la cláusula testamentaria la causante murió a los 17 días de hacer testamento con lo que obviamente no se pudo hacer la construcción pero fue cuidada por la legataria porque en realidad le dejó la institución heredera pero le dejó la propiedad todo el mundo estuvo de acuerdo lo que era una legataria pero no estuvieron de acuerdo porque en primera instancia se consideró que era válida la institución y que por lo tanto debía cumplirse mientras que en la segunda instancia la cámara de San Isidro consideró que había una condición y que esa condición no se había cumplido y por lo tanto al no poderse cumplir por cualquier causa en este caso porque hubo un tiempo para la construcción no hizo caer la institución en realidad la corte consideró y yo creo con buen criterio yo coincido porque es muy difícil interpretar esta cláusula testamentaria porque cuando uno hace un cargo generalmente la cláusula testamentaria es para tener vigencia para después de la muerte el testamento tiene eficacia después de la muerte y acá estamos en construir una vivienda en vida y para que la siga cuidando en vida con lo que en realidad está haciendo un cargo en vida pero no para después de la muerte puede haber cargos a favor de la misma testadora pero para cumplirse después de la muerte no sé misas o lo que sea lo cierto es que ahora la corte consideró que en realidad había un cargo y el cargo tenía como disposición final como causa final de la disposición era el cuidado de la testadora y en realidad esta mujer la había cuidado o sea la instituida hasta el momento de su muerte con lo cual la causa final estaba cumplida porque la causa final que tuvo la testadora en realidad fue que esa casa se construyera para cuidarla mejor para que viviera la cuidadora y la pudiera cuidar mejor pero fue cuidada hasta el momento de su muerte con lo que se consideró válida la cláusula para eso se consideró que había un cargo y no una condición en realidad el cargo y la condición pueden confundirse pero hay una diferencia fundamental entre cargo y condición que hace a que el cargo puede exigirse el cumplimiento del cargo mientras que en la condición como es un hecho incierto y futuro obviamente no puede exigirse su cumplimiento entonces esto fue interesante por la disposición porque no es muy frecuente ver este tipo de disposición lo hizo en un testamento hológrafo con lo que evidentemente tal vez no fue muy asesorada y además encontramos que en el fallo distintas soluciones según el tribunal que intervino por eso les digo que es un fallo interesante esto nosotros lo comentamos el año pasado en la ley con lo que el fallo también debe ser o principios del año pasado o del año anterior no tengo acá el número de la ley bien hasta acá les voy a dar porque creo que fue bastante cansador ¿no es cierto? si ustedes quieren abro para los comentarios las chicas me dijeron que abre acá obviamente todas las preguntas no voy a poder contestar acá me pregunta cuáles son los mecanismos que se utilizan para invalidar un testamento en realidad hay una acción de nulidad de testamento y las nulidades pueden ser por forma pueden ser por condiciones prohibidas es decir tendríamos que dar una clase sobre nulidad de testamento pero es una acción de nulidad de testamento que es atraída por la misma por la misma sucesión ¿no? no hay otras otras ¿tiene domicilio? en el caso de una persona con domicilio en el exterior y que testa acá en realidad el tema no es que no sea válido el testamento sino el tema es donde abrimos la sucesión pero como ustedes saben en el código civil y comercial si hay bienes inmuebles en la Argentina a mi criterio también muebles de situación permanente también se podría se abre la sucesión en la Argentina cuando el testamento está hecho en la Argentina y hay que enviarlo al exterior yo cuando era juez alguna vez los jueces del exterior pidieron el testamento original nunca se los di les mandaba una copia certificada o un testimonio mío reproduciendo el testamento y no tuve problema después no lo pidieron más no sé qué pasó un hijo del causante puede ay se me fue se me van dieron esperen un minutito qué libro recomienda sobre testamentos bueno el libro sobre testamentos está el de Fasi que es un clásico no está actualizado el libro de Fasi sobre el tratado de los testamentos de Fasi nosotros con Luis Ugarte escribimos un libro de testamentos antes del código civil que pensamos actualizarlo y ahora el tratado que escribimos sobre sucesiones tenemos testamento actualizado a ver no hay más lo que pasa es que se me van muchas preguntas una persona yo no sé cómo parar muchachos las preguntas porque se me van antes de leerlas ¿vieron? a ver esperen vamos a ver si puedo mantenerlas bueno acá veo que les sirvió bastante si se lega un lote tal y tal pero ay no ve se me va habría que no puedo perdónenme pero qué pasa con los tres participantes que levantaron la mano no no tengo las caritas para darles el micrófono quiénes son bueno bueno a ver acá me dicen lástima que no la puedo leer toda si el testamento vulnera no sé acá si el testamento vulnera debe ser el derecho de los legitimarios no sé por qué no puedo leer chicas de graduados no puedo leer los acá si se lega un lote tal pero de titularidad de una S.A. no porque me sale tres Samantha tres participantes levantaron la mano y me está hola Samantha cinco participantes levantaron si querés te leo alguna de las preguntas no querés que te leo alguna yo estoy con los chats y eso me tapa los chats a ver ahora leer porque eso me tapaba a ver ahora seis participantes levantaron la mano si yo los tuviera en pantalla les daba micrófono pero no sé quiénes son ¿vio? claro no si querés lo que hacemos si querés tener alguna de las preguntas que figuran acá en el chat bueno dale lé las yo las voy contestando aguárdame que buscamos a ver acá acá hay una si se lea el lote tal y tal pero en realidad es titularidad ahí se la estoy leyendo lo que puedes hacer ahí sería cosa ajena salvo si no no lele no no lele si yo lego un lote o lo que sea una casa que es de propiedad de una sociedad anónima aun cuando yo pertenezca a esa sociedad anónima no salvo que yo le dé a la albacea o algún heredero la posibilidad de comprarla para entregarla al legatario eso me lo transformaría en válido si no sería de una cosa ajena ¿sí? salvo que se disuelva la sociedad y me adjudiquen esto que esto es mucho más difícil de que pase ¿no? pero habría que si lo hace así es un legado de cosa ajena ¿sí? sí a ver Samantha ¿no me escuchás? leo otra de las últimas sí a ver dice ¿en el testamento hológrafo se puede iniciar la sucesión con la pericia caligráfica? bueno esto no es de esta clase de esta charla pero se lo voy a decir en el testamento hológrafo en realidad hoy se necesita prueba caligráfica lo que pasa que muchas veces no tenemos letra y firma del testador fiaciente podemos no tenerla yo creo que valen en el caso de que no pueda llegar a realizarse la prueba pericial la prueba de testigos por testamento se hereda dinero que está en el Uruguay bueno si hay dinero en Uruguay nosotros tenemos el tratado de Montevideo con Uruguay con lo que en definitiva si podemos traerlo a través de un de un exhorto o abrir la sucesión allá tenemos pluralidad creo con lo que en definitiva no sé si vamos a tener que abrir allá la sucesión ¿el certificado de firmas permite prescindir de la prueba caligráfica? no en el testamento hológrafo tiene que haber prueba caligráfica esto es así en el nuevo código la acción ya la pongo según la sustitución ahí se están yendo si un este no lo leo todo en el caso que un testamento se haya firmado en el exterior y se lo traiga a la Argentina se puede iniciar en la Argentina habría que ver si las formas coinciden con las argentinas o son formas distintas a la Argentina puede haber un testamento cerrado o hecho en el extranjero que ahora no tenemos la forma testamentaria cerrada ¿no? ¿sí? bien a ver a ver muy bien a ver aguárdeme buscamos alguna otra dice los herederos pueden a ver sí léela léela Samantha léela dice bueno los herederos pueden anular la comunidad de bienes de sus padres se abrieron de hecho sin divorcio no le entiendo la pregunta ¿cómo pueden anular? no entiendo esa pregunta porque en realidad la comunidad de ganancias si se mueren con comunidad de ganancias la sucesión la sucesión va a ser a través de la comunidad de ganancias va a haber que dividir esa comunidad o esa indivisión poscomunitaria hereditaria que se forma y los herederos le corresponde si son hijos excluirán el cónyuge en la parte de ganancias el cónyuge se llevará a su parte como socio ahora anularla ¿en qué sentido? puede ser que los padres hayan hecho una opción por el régimen de separación de bienes eso es lo que no entiendo por eso no la puedo contestar hay un montón de preguntas voy agarrando las que veo acá hay otra dice ¿qué pasa si una persona se está acá y posee bienes en el exterior? bueno ahí va a ver con qué país es si tenemos convenios o no y habrá si hay bienes en el exterior seguramente se abre la sucesión en el exterior yo contesté antes una pregunta donde dije que tuve casos donde los jueces del exterior me pedían el testamento hecho en la Argentina original que yo nunca se los di ¿no? pero que les mandaba sustitutos de ese testamento original hasta que lo aceptaron ¿cómo se dice? a ver a ver otra Samantha acá dicen ¿qué pasa con una sociedad? no acá yo leí una ¿qué pasa con un régimen con una comunidad disuelta en vida pero no liquidada? si la comunidad de ganancias está disuelta en vida y no liquidada se liquida en el juicio sucesorio conjuntamente con la indivisión hereditaria ¿sí? muy bien leo otra acá Camila García nos dice entonces ¿es válido el testamento en el que el causante deja todos sus bienes a una persona con la condición de que a la muerte de este heredero los bienes pasen a otra persona? eso es una sustitución fideicomisaria porque es a la muerte del primer instituido no es válida tendría que hacerlo con un que que a los 30 años es decir hacerlo como un fideicomiso pero no como una sustitución fideicomisaria en ese caso lo único que tendría validez es la primera institución y no la segunda ¿quién paga gastos y honorarios del letigario? gracias si es el legado ¿cómo? ¿los gastos de qué? del legatario y en principio exacto el honorario el honorario del legatario lo paga el legatario los gastos del legado si es el abogado que intervino en la sucesión hizo cosas comunes a la sucesión ahí sí caerá sobre la masa sucesoria ¿no? sí hay otras acá nos preguntan hay un montón de preguntas Lidia bueno hagamos hagamos una o dos más y cerramos a ver bueno en una sucesión uy para que se van subiendo cuando se dice en caso que hubiera un faltante se reducirá a prorata entre todos los el faltante no sería algo que ya no esté en el patrimonio ¿no? sería caducidad no, no cuando se dice que hay un faltante lo que si yo hago disposición de bienes y tengo un heredero instituido universal lo que se hace se disminuyen las partes a prorata y al heredero universal se le da la parte menor pero se va disminuyendo todo a prorata de acuerdo a las partes que yo hice del heredero de cuota eso es lo que quiere decir el código ahora si yo hago mucha disposición de bienes y hay un bien que no está en la sucesión no está en la sucesión obviamente ahí no está en mi patrimonio obviamente no entrará en la sucesión pero no sé ese faltante a que usted dijo a qué se está refiriendo cuando yo dije faltantes en el caso del artículo 2486 que se refiere a herederos instituidos en realidad es cuando si yo hago un heredero instituido y después todos mis bienes los hago a herederos de cuota no tengo nada para darle al heredero instituido entonces el código lo soluciona diciendo disminuyemos todas las cuotas a prorata hasta darle al heredero instituido universal la cuota de menor que sería la cuota menor de los que yo ya di es muy complejo el tema en el código actual por eso les digo que habría que haber mantenido el código anterior en este tema en otros no pero en este sí Samantha hacemos otra dale te leo qué acontece si el testamento vulnera la legítima de una de los herederos bueno si el testamento vulnera la legítima la puede vulnerar de distintas maneras la puede vulnerar si yo hago una institución de herederos el legitimario tiene una acción de preterición para que se le entregue la legítima si yo la violo a través de donaciones o a través de legados en el testamento ahí tenemos la acción de reducción dependerá entonces qué hago en el testamento violando a los legitimarios el legitimario puede abrir una sucesión o puede la acción de preterición en definitiva es muy parecida a la acción de petición de herencia es prácticamente la misma sucesión que yo abro para pedir que me entreguen la legítima por lo tanto el instituido quedará limitado en la porción disponible claro que en el código actual por el 2450 yo que estoy instituido voy a ser el heredero mientras que el legitimario preterido sea omitido va a llevarse la legítima como heredero de cuota así lo resuelve el artículo 2450 del código actual terminamos acá una más como quieras vos Samantha como vos quieras Lidia querés la última la última vamos la última ¿se puede hacer legatario de un determinado bien a determinada persona? si puedo hacer legatario de un determinado bien a una determinada persona claro por supuesto en un testamento puedo hacer un legado varios legados puedo hacer en un testamento yo puedo mejorar en algún caso yo lo dije al principio de la charla yo puedo mejorar un heredero puedo hacer dispensa de colación puedo hacer un heredero una institución de heredero universal una institución de heredero de cuota puedo hacer legados puedo hacer todos mis bienes en legados o puedo hacer un solo legado a una sola persona todo esto depende de la voluntad del testador da para otra charla pero bueno en algún momento se tiene que terminar la charla ¿estamos? bueno buenas a todos muchas gracias Samantha vos siempre presente te agradezco muchísimo y a Silvina un beso para todos